Ya vimos a Bad Bunny como Shrek, a la empresaria multimillonaria como la mujer de Chucky. Y porque sabemos que te encantan, esta es la parte 2 de los mejores y peores disfraces de Halloween de los famosos. Heidi Klum lo volvió a hacer, sí amigos. La reina de los disfraces sorprendió a todos al lucir como un espectacular pavo real. ¡Hasta su pico se movía! Por supuesto, la guapa Shakira no podía faltar. Y aunque el año pasado la vimos como la mujer maravilla, este año nos sorprendió como toda una diablita sexy. Prince Royce incendió las redes con sus 4 vestuarios de faraón, Spider-Man, Michael Myers y un diablito bailarín. Aunque a muchas les pareció que al Spider-Man le quedó mucho mejor. ¿Por qué será? Peter Parker. Dana Paola junto a su amor Alex Sawyer destronaron a Keanu Reeves como los nuevos Matrix. Además, toda de verde lució como la bruja el Papa Troop de The Weeknd. Y finalmente como una Catwoman muy sensual. ¿Cuál te gustó más? La roca Dwayne Johnson sorprendió con una abundante cabellera. Todo por personificar a David Beckham, quien por cierto lo posteó en sus redes. Y más tarde apareció con unos mini gachitos en su frente junto a su hija. ¿Qué te parece? Becky G lució espectacular como Emily de la Cinta al cadáver de la novia. ¿Será que plasmó su dolor por la infidelidad de su novio antes de su boda? Te amo, Víctor. Pero no eres mío. Cristina Aguilera dejó de lado su melena rubia y ojos azules para reemplazarla por el negro rizo de Cher. Lucen idénticas, ¿verdad? Anita, muy a su estilo sensual y atrevido, nos impactó con un traje negro simulando a una hambrienta vampira. Y además como la emperatriz Milina de Mortal Kombat. La guapa Beli Belinches lució como una tierna conejita. Y no, no de esas que te imaginas, cochinote. Sino de una peludita bebé. Tal vez en honor al nuevo bebé de su ex nodal. No creo. Kim y Khloe Kardashian decidieron pasar junto a Olivia Pearson y Natalie John Haldcroft como verdaderas muñecas Bratz. Lucen fantásticas. Luis Fonsi vistió de Luigi, su esposa de la princesa Peach y su hijo de Mario Bros. ¡Oh, qué ternurita! Pero no más que Maluma y Susana. El colombiano pintó la barriguita de su amada demostrando así el amor que siente por Paris. Definitivamente nos robaron el corazón. La rapera estadounidense Megan T. Stylon optó por ser Greta de Gremlins. Terrorífica, ¿cierto? Ya en Elmonae, la cantante definió toda su versatilidad en un auténtico camaleón. ¿Qué te parece? Los influencers no podían faltar y entre los más populares fueron Kuno, quien sorprendió con su disfraz del personaje Hiedra Venenosa. Aunque muchos más bien dijeron que parecía Fiona. Al parecer Bad Bunny ya tiene a su parejita de disfraz. Luisito comunica como Cucaracha. Kimberly Loaiza, que al parecer no está tan triste por su ruptura. Y obviamente la posible parejita del momento, Jerry Moai Cry. El mexicano Andrés Johnson y el colombiano Juanda, que nos divirtieron como siempre con sus disfraces. Finalmente, Mariah Carey cerró el Halloween con su versión de Regina George de Chicas Pesadas. Y mostró sus curvas como Jessica Rabbit. Y obvio, ya se descongeló para esta Navidad. ¿Ya lo viste? Pero bueno amigos, aunque faltaron muchos famosos, sin duda este Halloween estuvo lleno de color y sensualidad. ¿Cuál fue tu favorito? Bye bye, Viralitos. ¡Suscríbete al canal!